Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y cuando todos estábamos preparando la canchita para el Perú-Colombia, el Community Manager de Alianza Lima tuvo la grandiosa idea de oficializar en ese momento el regreso del volante nacional Aldair Fuentes al Club de la Victoria. Luego de varias sillas y vueltas el Cuto Fuentes regresó a Alianza Lima luego de jugar por dos años en el Fuenlabrada de la segunda división del fútbol español. El mediocampista de 23 años llega al equipo blanqueazul en calidad de préstamo hasta mediados del 2024. En su paso por la Liga Smart Bank, Fuentes sumó 860 minutos en 29 partidos jugados, muy poco, para un fichaje del que se esperaba bastante pero que no demostró lo que jugó en la selección peruana sub-23 del 2019 al 2020. Aunque hay que recordar que Fuentes ya se consagró campeón con los íntimos en el 2017 de la mano de Pablo Bengochea y ahora fue pedido expreso de Carlos Bustos, así que veremos cómo encaja en el once titular en su regreso a tienda íntima. Y vamos a cerrar la fecha 15 de las eliminatorias americanas rumbo a Qatar 2022. Empezamos en el estadio La Carolina de Varinas donde la selección venezolana de fútbol goleó por 4 a 1 a la selección boliviana de fútbol que perdió su gran chance de meterse a la pelea por clasificar al mundial de Qatar ya que con el triplete de Salomón Rondón que regresó a la selección llanera redondearon una golea estrepitosa que aún no elimina a Bolivia de Qatar porque aún deberán jugar dos partidos en la paz pero este era el partido que debían ganar para que sigan con la ilusión mundialista pero ni modo se quedan con 15 puntos a 4 el repechaje con 9 por jugar complicado que se les dé el milagro de Qatar. Pasamos ahora a la victoria histórica en Barranquilla por parte de la selección peruana de fútbol por la mínima diferencia frente a la selección colombiana por las presentes eliminatorias empecemos con los derrotados los atacantes cafeteros Ramel Falcao Juan Guillermo Cuadrado y el periodista colombiano Luis Arturo Henao dejaron sus sensaciones luego del baldazo de agua fría que fue la derrota de local atentos al enojo del periodista colombiano. Dominamos los 90 minutos prácticamente pero bueno eso no es suficiente evidentemente hay que hacer goles para ganar a esto y hoy no lo pudimos hacer bueno son situaciones factores que sabemos que los equipos van a implementar en los partidos y bueno hay que buscar variantes no es excusa hoy no metimos la pelota y la única que ellos tuvieron pues hicieron la diferencia fuimos a la cancha con esa presión hacia Perú vimos que en el primer tiempo no generaron muchas opciones ellos prácticamente éramos nosotros que los teníamos allí tuvimos opciones las estamos teniendo y lamentablemente no estamos concretando Perú no tuvo ninguna tuvo la solución que fue el gol tal si no hubiéramos dejado llevar de por ahí buscar el resultado un empate también estaría bien para para nosotros y después de esta derrota que es dura y yo confío plenamente en mis compañeros en la selección y vamos a dar el 200 por ciento por por esos partidos que quedan para seguir soñando con con el gran objetivo de devolver al mundial entonces el argumento del resultadismo de no mirar un poquitico más allá la nariz y ver que el equipo juega a nada colombia y perú juega a nada no se engañen pero juega a nada va a clasificar porque los demás somos más malos por lo que pero va a clasificar por eso pero no se engañen que perú no tiene nada clasificar perdón perdón pero no se engañen pero no se no no tiene nada entonces juego y con perú saca el resultado por la pobreza de colombia no no por más y porque una de esas un autogol en la casa no se metió no más por eso vayamos con los ganadores empezando por el arquero nacional pedro galese que en caliente declaró lo siguiente luego del partido si la figura del partido es el equipo es el equipo lo que metió el equipo lo que corrió como manejo el partido increíble orgulloso de todos los compañeros y esto todavía falta sí es es lo que es lo que nos dio la eliminatoria pasada esta eliminatoria la estamos aplicando estamos siendo un buen equipo equipo que espera un equipo que aguanta y cuando tiene que jugar juega mientras que en conferencia de prensa el goleador del encuentro eison flores dejó sus sensaciones luego de notar su primer tanto en estas eliminatorias bien la verdad contento contento por más que todo por por los compañeros más que todo por por la alegría que se siente en el grupo la verdad se ha trabajado mucho algunos compañeros desde desde diciembre y creo que es es parte del trabajo que sea que se viene realizando junto con el comando técnico para poder sacar los tres puntos y obviamente tener el objetivo intacto no creo que es importante es un paso muy importante para para lo que queremos nos pone en una buena posición pero esto sigue esto hay que hay que hay que seguir tenemos un partido muy importante el martes que de nada sirve si si no no damos todo no creo que este equipo sea se ha hecho fuerte y se seguirá siendo fuerte significa mucho para mí significa mucho para mi familia para el equipo para el perú para la gente que no creía en mí para la gente que cree en la selección y que obviamente estaba muy dividida pero pero bueno como como me dijo una persona convertir convertir el coraje en alegría y se pudo se pudo ganar este partido sumo súper importante que que creo que es vital para para perú es vital para los sueños que queremos y el objetivo no por su parte el técnico de la bicolor ricardo gareca también cerró la conferencia de prensa con algunas interesantes declaraciones bueno el triunfo tuvimos paciencia por supuesto que hubiésemos querido tener mayores oportunidades ofensivas pero un partido que había que trabajarlo colombia no nos dejó creo que impidió en la mayoría de los de los ataques que podía que podíamos elaborar y defendimos bien es un mérito importante también reducirle las posibilidades a colombia para que pudiera enfrentarse al arquero nuestro o algún mano a mano fue importante el trabajo de los muchachos y la actitud sobre todas las cosas no sabemos que dependemos de nosotros y bueno el equipo tiene que tiene que cada final jugarla hoy hoy salimos de una de ellas y ahora ya el martes tenemos otras o sea siento que estamos preparados para esto tengo que felicitar a los muchachos realmente sacaron un partido muy difícil de jugar en un escenario muy difícil con una selección que hizo buscó por todos lados o sea colombia buscó por todos lados pero nosotros queríamos jugar queríamos elaborar queríamos sacarle la pelota pero colombia no nos dejó y bueno ante esa alternativa creo que el equipo logró responder bien también en nuestra faceta una faceta que es necesaria también decirte cuál es y éste ha sido la victoria más importante por supuesto que la valoro muchísimo no colombia es una gran selección y se ganó en un escenario muy complicado entonces pero no sabría no sabría si esto es el mejor partido o la mejor victoria nuestra como se recuerda la selección peruana recibirá este martes primero de febrero a la selección ecuatoriana de fútbol a las 9 de la noche con el aforo incrementado al 50% en el estadio nacional de lima por lo que de seguro la fanaticada que sea presente recibirá como se debe a nuestros ganadores el día de hoy y esperemos que podamos dar un paso más en nuestra clasificación al mundial de catar 2022 no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau